¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que no está mal, pero también está ahí bien que si estuviese fuera. Y hemos dejado la economía por aburrida en manos de gente de derechas. Hemos hecho bien, hemos hecho mal. Nos hemos confundido y hemos marcado que el amor fuese el mercado. Que el amor fuese el mercado. Un, dos, un, dos, tres y... ¡Amor! ¡Mercado! ¡Amor! ¡Mercado! ¡Amor! ¡Mercado! ¡Mercado y amor! 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 ¡Mercado!!! ¡Mercado! ¡Mercado y amor! ¡Mercado! Gracias por ver el video.